¿Qué es el altavoz de los jóvenes? Lo mejor que tiene el altavoz son los jóvenes. No es un festival como cualquier otro. La diferencia es que es dirigido a la juventud, pero también dirigido a una iniciativa, a un sueño e idea para progresar en el género y en la música. Queremos que la ciudad sienta también altavoz desde diferentes partes y que nosotros podamos tener el acceso también a conocer las diferentes bandas y además son de muy buena calidad, de muy buen nivel y que la gente las pueda ver y a volverse también fanático de ellas, que es lo que nosotros soñamos. Bueno y para vivir una ciudad de música, una ciudad de bandas de muy buen nivel, para conocer todo lo que existe en Medellín y para enfiestarse y pasarla rico el 5, el 6 y el 7 de noviembre, los esperamos a todos en el Festival Altavoz 2016. ¡Cuenta con vos! ¡Cuenta con vos!